Bueno, estamos hoy en la presentación de una de las partes que tiene el club social más bonita y más importante que tenemos durante todo el año, que venimos haciéndolo ya durante bastantes temporadas, que es el mes de la inclusión, donde conectamos con todas las fuerzas sociales de la ciudad que nos necesitan y que nos aportan cosas durante todo el año. Bueno, nosotros en este mes queremos devolverles todo lo que ellos hacen por la sociedad, pues con nuestra aportación y nuestro agrado de trabajar con ellos durante este mes. Como siempre, estamos con los hermanos Lavandad de Durantes de Sangre, con el Banco de Alimentos, con la Fundación Balondo, con la Asociación contra el Cáncer y con las distintas asociaciones, como todos los años, Aspaen, Cagocenfe, etcétera. Ya os explicará luego Alberto las acciones que vamos a realizar con ellos. Por mi parte, nada más esto, darle las gracias a ellos por estar siempre con nosotros, por todo lo que aportan a la sociedad cacereña y extremeña. Y por nuestra parte, pues siempre sabrán que están el club a la disposición de ellos para cualquier cosa que necesiten, tanto en este mes especial de la inclusión que hacemos, como en el resto del año, cuando necesiten cualquier cosa urgente, pues siempre tendrán el club a su disposición para ello. Además, este mes, este año coincide este mes con una parte también muy importante deportiva nuestra, que en este mes de marzo, pues nos jugamos gran parte de la temporada. Entonces, creo que esta unión entre todas las entidades sirva para que estemos con el pabellón lleno de gente, para que nos apoyen en este mes tan importante también deportivamente para nosotros. Buenos días. Mi nombre es Jesús Domínguez, presidente de la Hermandad de Donante de Sangre de Cáceres con mi equipo y presidente de la Federación Extremeña. Vamos a llegar también a la región, porque no solamente a Cáceres, porque este beneficio y esta obra tan social que hacéis en este club es salvar vidas. Estoy un poco emocionado porque hace un ratito hemos llegado a un acuerdo verbal, pero ya como si estuviera por escrito, muy bonito. Porque este club, aparte de que tenga una nieta que le encanta y está en el San Antonio, pues dice, abuelito, tienes que apoyarlo. Vale, pues estamos apoyándonos socialmente. Tengo aquí a mi amigo Juan Carlos Rincón, que es el Banco de Alimentos, son dos instituciones. La nuestra representamos a 100.000 donantes en la región y 1.200.000 en España, que tiene que tomar nota y ejemplo de lo que hace este baloncesto de Cáceres tan famoso y tan conocido, que es salvar vidas. Pues hemos llegado a un acuerdo, así de momento, que esta noche a las cuatro de la mañana, como ya uno duerme poco, con unos salones maravillosos que hay aquí, de hacer una colesta de principio, va a ser una al año, posiblemente luego la aumentemos, para que los socios de este club y los simpatizantes a que vengan aquí a los partidos de fútbol, todos los que quieran venir, hagamos una colesta y salvemos tres vidas de cada donación. Yo tengo que agradecerte, como director, presidente de este club y a todos los que componen esta sociedad, que os acordéis de nosotros, porque esa entrada que vamos a donar, pues se va a multiplicar como los panes y los peces. Quiere decir que cada donante, en cada momento, los que nos deis, sea en Torremochas, sea en Torremayor o sea en Plasencia, si normalmente suele ser Cáceres, le vamos a dar una invitación que nos dan todos los años, que es importante, ya no la invitación, sino el hecho de que vosotros sois sociales. Yo lo sé por otras razones, porque tenemos directivos de esta empresa, que los conozco, que aparte de ser grandes aficionados al deporte, sois grandes aficionados a salvar vidas humanas. En nombre de los enfermos, que son muchísimos los que se salvan diariamente, les doy las gracias por esta labor, como empresarios que son, ya le sacan la sangre por otros lados, pues nosotros la sacamos de verdad para salvar vidas. Muchísimas gracias en nombre de mi Junta Directiva y en nombre de los enfermos que están en este momento esperando la sangre de los enfermos. Muchas gracias. Y, como siempre, agradecer al Club de Baloncesto este mes de la inclusión, que no cabe duda que ya es una institución y ya algunas entidades, ya como el Banco de Alimentos, estamos esperando que no se olviden y estamos seguros que no se vamos a olvidar. Nosotros apoyamos siempre que podemos a las instituciones que aportan algo al Banco de Alimentos, porque todos esos granitos de arena son los que verdaderamente hacen que ayudar a los más necesitados. Agradecer a José Manuel, que, aparte de todo, somos amigos desde hace mucho tiempo, este detalle y saber que nos tenía a vuestra disposición. Queremos que no se olviden y un día echen allí un rato con nosotros, descargando y ayudando, porque no deja de ser el voluntario, ve en los jugadores del equipo de baloncesto un espejo maravilloso y nosotros vivimos de ese espejo. Con lo cual, agradezco mucho al Club de Baloncesto este detalle y lo único que apoyamos es que se llene, ya no solo por los alimentos, sino porque intentemos que Cáceres se mantenga en la categoría y que el baloncesto sea uno de los entretenimientos buenos para la ciudad. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. El mes de la inclusión no solo incluye todas estas actividades que vamos a hacer con estas asociaciones, a las cuales, en primer lugar, el Club le agradece su colaboración y su predisposición a formar parte de este mes. Pues, indudablemente, sin el apoyo de la Caixa, de la obra social de la Caixa, pues no podríamos también lograr estas acciones. Hemos explicado bien con quién vamos a trabajar y voy a tratar de especificar, partido por partido, qué es lo que vamos a hacer. El primer partido que tenemos en casa va a ser el día 10 de marzo, que jugamos contra Castellón y va a estar dedicado a dos partes. Por un lado, a todas las asociaciones que tengan que ver con la Asociación Balondo. Vamos a hacer visitas a varios centros de la Asociación Balondo y, además, coincidiendo que el día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, el Club no podía olvidarse de tener una acción con las mujeres y vamos a hacer el acceso gratuito a todas las mujeres de Cáceres que quieran venir a ver un partido de baloncesto. Es una acción nueva que el Club incluye y que, evidentemente, tiene que ver con ese Día Internacional de la Mujer y que lo incluimos dentro de todos estos actos que van para el día 8 de marzo, con lo cual, el día 10 estará dedicado a la parte de las asociaciones que tienen que ver con Balondo y a la parte del Día Internacional de la Mujer. El siguiente partido en casa, que, como bien hemos recalcado, para nosotros el mes de marzo es el mes vital de la temporada, va a tener que ver con, o lo vamos a dedicar fundamentalmente a la parte de los donantes de sangre, porque hemos coincidido en que ellos tienen tres colectas, el día 15 de marzo en el Hospital San Pedro de Alcántara, disculpadme, pero tengo que ponerme las gafas porque ya no leo bien, el 16 de marzo estará en la Residencia Universitaria Mario Rosso entre las 17 y las 20 horas y el día 22 de marzo estarán en dos sitios, en la Escuela Politécnica de las 10 a las 14 horas y en la Facultad de Formación de Profesorado también de las 10 a las 14 horas. Todos los donantes que pasen por, evidentemente, salvar vidas, como bien explicaba su presidente, recibirán a cambio, pues, por lo menos dos entradas para poder acudir al partido que nosotros tenemos el día 24 de marzo contra el Albacete. Ese día va a estar dedicado fundamentalmente a los donantes de sangre y la tercera parte, el tercer partido de este mes, que es contra Orense, que es el día 31 de marzo, lo vamos a dedicar también a otras asociaciones, en un caso el Banco de Alimentos y en otro caso la Asociación Española contra el Cáncer. En el caso del Banco de Alimentos, explicaba también muy bien su presidente que, evidentemente, se necesita mucha ayuda, nos pidió una ayuda en concreto y que hemos llevado un acuerdo para que fuera así, que todos los aficionados que a cambio de tres litros de leche lo entreguen en cinco puntos, vamos a explicar ahora mismo, tendrán una entrada gratuita. ¿Por qué la leche? Pues que el Banco de Alimentos nos solicitó que fuera específicamente ese producto y lo hemos puesto lo más fácil posible para la gente. Y es que acudan a tres supermercados de proveacaes, que están situados uno en la calle Antonio Silva II, otro en la calle María Auxiliadora y un tercero en la calle Juan Pablo II y luego, evidentemente, en la Asociación de Banco de Alimentos o en el club pueden venir con tres litros de leche y a cambio se llevarán su entrada correspondiente. Y hay una última parte que tiene que ver con la Asociación Española contra el Cáncer. La Asociación Española contra el Cáncer hay una carrera que ellos organizan el día 26 y lo que vamos a hacer, como no coincidió en la fecha, todas aquellas personas que vayan a la carrera de la Asociación Española contra la Lucha contra el Cáncer, trayendo su dorsal al acceso a la entrada, tendrán acceso gratuito. Creo que con esto cumplimos un objetivo fundamental de este mes de la inclusión, que, repito, que es gracias al apoyo de la Caixa y gracias a todas estas entidades sociales que son muy importantes en el engranaje de una ciudad como Cáceres, es tratar de acercar a todas las asociaciones o asociaciones que tienen tanto calado y tanta importancia en la sociedad con nuestro club. Y nuestro club pretende que este mes de marzo, que, repito, a nivel deportivo es vital, pues que también tenga esa connotación social. Esperamos que con todo esto podamos abarcar, como bien digo, un montón de actividades. Y, por último, el día 19 de marzo, que es el Día del Padre, y para que no tengamos connotaciones que no nos olvidamos, hemos llevado un acuerdo con el Centro Comercial Ruta de la Plata, en una actividad que presentaremos en este proceso el día 13, para que todas aquellas personas que se acercen al Centro Comercial Ruta de la Plata, a cambio de una actividad, pues hemos llegado a un acuerdo para que en el Día del Padre también exista una promoción del baloncesto con nosotros. Esa es una actividad que presentaremos el día 13, pero creo que de esta forma, o creemos que de esta forma, en realidad cubrimos casi todo lo que tiene que ver con la importancia de la sociedad cacereña. Es que Cáceres quiere manipular esto. D-D-NEGROS UNIDOS SON CÁCERES D-D-NEGROS UNIDOS SON CÁCERES D-D-NEGROS UNIDOS SON CÁCERES carboneros сердicos